¿Cómo atarle la lengua a los brujos y a las brujas que te hacen trabajos, conjuros, maleficios, a los hechiceros que te tiran hechicerías? ¿Cómo atárselas? Isaías 54, 17 dice, ninguna arma forjada contra ti prosperará y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Oye bien lo que dice, dos cosas poderosas dice Isaías, ninguna arma forjada. ¿Qué es una arma forjada? Algo que es hecho específicamente para hacerle daño a alguien. Una brujería, una hechicería, una santería, vudú, macumba, altares, conjuros, maleficios, ninguna de esas armas que tiren contra ti te podrá tocar. Y aún el Señor también dice, condenarás toda lengua que se levante contra ti, átale la lengua a esa bruja, átale la lengua a ese brujo. Dice la Biblia que tú se la podrás condenar. Diga conmigo, ahora mismo ese brujo y esa bruja quedan mudos en el nombre de Jesús, les ato su lengua. Ahora mismo no sale de su boca ninguna palabra. Oye bien, el Señor te dio la autoridad, Él te dio poder para que en su nombre tú puedas expulsar, echar fuera y reprender a todo demonio. Usa Isaías 54, 17 para dejar mudo, para dejar muda a ese brujo y a esa bruja, para destruir todo hechizo, toda santería, todo vudú, toda macumba, toda brujería, todo maleficio, todo conjuro que hayan hecho contra ti. Cita siempre y condenale, amárrale, enmudece a ese brujo, a esa bruja, mochale esa lengua usando Isaías 54, 17. Cuando tomes la autoridad de Isaías 54, 17, de ninguna arma forjada contra ti prosperará y podrás condenar toda lengua. Oye bien, dice toda lengua que se levante contra ti en juicio, los brujos van a empezar a temerte. La bruja, esa bruja que te está haciendo ese trabajo, que está destruyendo tu matrimonio, tu negocio, tu salud, la iglesia que pastorea va a empezar a temblar. Porque tú le habrás atado la lengua, enmudecela en el nombre de Jesús y que no hable hasta que se arrepienta. Yo oro para que toda bruja, todo brujo que te está haciendo trabajos, enmudezca ahora y no hable hasta que se arrepienta. Y si no se arrepiente, que no hable jamás en el nombre de Jesús, le condeno esa lengua. Poderoso es Dios que nos da la autoridad. Toma esta palabra, esto es real, lo puedes hacer, hazlo con fe y convicción en que el Señor Jesús te entregó poder y autoridad sobre todos los demonios. Si tú quieres seguir preparándote en la guerra espiritual, sígueme en mi canal de YouTube, allí te vas a entrenar fuertemente en la guerra espiritual. Que Dios te bendiga.